Vamos a continuar con más de City TV, está ya Richard Burton, preparador de mises y modelos porque cuando tenemos que hablar del mundo de la belleza, definitivamente el experto es Richard ¿no es cierto? por la experiencia que tiene. Está también lista y preparada Rosángela Romero con esa visión que ve más allá de una simple pasarela, un cuerpo espectacular y está también Patricia Pedraza que ya tiene experiencia en todo lo que viene a ser el tema del porte y una pasarela de la mis. Es por ello que yo le decía a todos ustedes que el día de mañana por ejemplo se va a realizar la elección de la mujer más importante de este departamento hemos tenido una reunión de pauta, de confraternización pero sobre todo para poder estar de acuerdo con las 21 señoritas que están pugnando a ser la más bella de este departamento son 8 finalistas que van a ver en el evento incluyendo una de manera directa que será a través del voto del público es decir, en total serán 9 las finalistas. A esta hora de la mañana y hoy día se va a llevar a cabo la entrevista con el jurado que también suma puntos ¿Quieren saber ustedes cuáles son nuestras favoritas para ser finalistas en el Miss Santa Cruz para City TV? Les presento a continuación y escucho los comentarios de Richard Rosángela y Patricia Vamos Giorgiel y adelante con las señoritas que pueden ser finalistas esta noche Ella es Zoe Parada, representante de la Federación de Fraternidades Cruceñas actual reina de la tradición Ella ha ganado el título de Miss Fotogénica al deber entonces es una de las grandes favoritas Ahí tenemos a... Y siardía Y siardía, una de mis favoritas, la verdad a mi me encantaría que ya está Es cantante, ha estado en pasarelas internacionales en Estados Unidos sobre todo donde ha viajado más entonces ya tiene la experiencia y lo que se busca en un concurso Vamos a ver, tercer finalista del Miss Santa Cruz para el equipo de City TV Ella es Fabiana Hurtado, es representante de San Ignacio de Velasco Es una de las chicas que ha sorprendido bastante este Miss Santa Cruz Ha subido como la espuma y de verdad que destaca María José Piderrique, es la señorita Villa Primero de Mayo Una chica con una estatura bastante elevada, un rostro natural y una piel bien cuidada ¿Es la que mide 1,80? No, ella es mide 1,77 Ahí tenemos a Fabiana Yaviri, que es la representante de Valle Grande Una señorita que ha trabajado mucho y además que la rinoplastía la sentó muy bien Creo que va a estar entre las posibles finalistas Esta es la quinta finalista para el equipo de City TV Vamos a continuación con la sexta finalista para el equipo de City TV de esta noche Le presentamos a continuación quién será la señorita y estoy seguro que usted está al pendiente Ahí tenemos a Fernanda Cantero, la representante de Curumet Chaca, es la señorita más alta de todo El concurso mide 1,80 con un rostro bastante internacional Sí hay que trabajar en unos puntos pero tiene bastante tiempo Siguiente finalista para todo el equipo de City TV para esta noche que es, para el día de mañana, perdón Es el Mi Santa Cruz Ahí tenemos a Flavia Vega, representante de Mitajori Que ella igual ha sido reina de las provincias, perdón, reina de la tradición cruceña 2017 Oiga, este año entrarían las dos reinas de la provincia para nosotros, ¿no? Digo, de la tradición Sí, te cuento que la más apoyada es la señorita Flavia Vega Ahí tenemos a Yanka Esteves, representante del Club de Leones Hamacas Una señorita que domina el inglés y tiene un rostro internacional Que justamente es lo que se está buscando actualmente en los concursos Veo que tiene mucho potencial, ahí hay que trabajar Sí, pero hay potencial entre todas estas señoritas Bueno, seguimos viendo más de las finalistas Está también Grisel Molina Grisel Molina, representante de Yapacaní Una señorita muy hermosa, además que ha dado entrevistas a distintos medios Tiene una oratoria fluida, se la ve bien trabajada Y de verdad que tiene un porte increíble, una silueta bien cuidada Que llamaría mucho la atención en un Miss Bolivia Seguimos viendo más de las señoritas que podrían ser finalistas Estas son las nueve Ahora, en eso hemos coincidido los cuatro aquí en el equipo de City TV Hemos coincidido que son las posibles finalistas del Miss Santa Cruz Que será la noche de mañana ¿Y por qué la elegimos? Rosángela, Patricia, Richard Nos hemos guiado en el tema del porte Nos hemos guiado en el tema del desempeño En el tema del carisma Pero también hay que tener algo muy en cuenta Porque así como lo decían ustedes Hay señoritas que tienen cosas a favor y cosas en contra También hemos visto que estas chicas Después de poder avanzar en la preselección Y por qué no llegar a las ganadoras Se la puede trabajar para un Miss Bolivia, ¿no es cierto? Claro, es como viene diciéndolo Richard también Como él es experto en este rubro Las chicas tienen cosas por mejorar Tienen cosas por aprender todavía Y tienen el tiempo para poder hacerla La verdad que cada una de ellas están muy lindas De rostro, de cuerpo He visto que tienen varias de ellas Un cuerpo espectacular No sé por qué no salieron una de ellas Como la mejor silueta Una silueta natural Una silueta con equilibrio Y bueno, estas son las nueve favoritas Para el equipo de City TV Para nosotros Y esperamos también que usted nos dé su opinión En las redes sociales Y lo más importante Está Inciar Díaz Una de mis favoritas Inició el concurso Yo me quedé con ella Y por supuesto Está entre una de mis favoritas Y una de las más gustadas En las redes sociales He visto en la página de Promociones Gloria Ella está hermosa Algo que le O sea, le ayudaría a mejorar A ella es el tema De la pasarela Un poquito más suave Digamos, ella lo que hace Es más mucho movimiento Espero que mañana En la noche final Ella nos sorprende Ahora, hay que destacar Que el equipo de City TV Estuvo coordinando Todo lo que viene a ser el tema De las posibles finalistas Y es la que les hemos presentado A continuación Y quiero preguntarle a Richard Burton El por qué son elegidas Estas señoritas Y las otras de pronto No ingresaron Cuál es el potencial Que tienen Que es lo fuerte Que tiene cada una En el tema de la pasarela Oratoria Cuerpo Qué sé yo Porque cada una Se fue destacando Me llamó mucho la atención Por ejemplo Zoe Parada Es la menor de estatura Pero sin embargo Ha impactado Y a mucha gente le gusta Tiene un rosete Una de las favoritas Y Zoe Parada Tiene una estatura De 1.66 Como lo dice En la imagen Pero tiene un rostro Internacional La actitud Y tiene la mejor pasarela De todo el certamen Tiene bien dominado El tema de la pasarela Los pasos largos A pesar de que es Baja de estatura Pero ella Hace los pasos largos Tiene el movimiento De caderas El movimiento de hombros El dominio escénico Lo domina muy bien Y creo que por eso Esta señorita Merece estar Entre una de las Finalistas Y posible ganadoras De la corona En el Miss Santa Cruz La verdad Que me impacta A mi su rostro Tiene rasgos exóticos Así lo podemos llamar Es muy linda De rostro Y bueno También estos puntos Que menciona Richard Son tomados en cuenta En la final Ya mañana Qué rápido se pasó El tiempo chicos Nosotros venimos Haciéndole un seguimiento A este certamen De belleza Desde los títulos previos Desde la presentación A la prensa Al público Y la verdad Que esperamos Que mañana Realmente No tengamos sorpresas Y ustedes saben A qué me refiero Con sorpresas Claro que sí Mañana es la gran final Se llevará a cabo En el campo ferial De la Expo Cruz Son exactamente 21 candidatas Que van por el título Pero nosotros Ya tenemos Nuestras favoritas Que son nueve Y esperemos Que ellas sí Estén en este certamen Ha sido una carrera Muy difícil para ellas Porque ya vienen Preparándose hace tiempo Y una de mis favoritas Está ahí A mí me sorprendió Por ejemplo Que hayamos coincidido En que Señorita Bella Primero de Mayo Esté para nosotros Como finalistas Y no la Miss Villa Primero de Mayo Es como Es como yo siempre lo dije Mi favorita de mí Siempre fue la Señorita Villa Primero de Mayo ¿Por qué? Porque el día Que la tuvimos acá en el set Es una chica Que tiene una estatura Bastante elevada Tiene una piel bien cuidada Tiene buena oratoria Buena adicción Al hablar Que es lo que muchas veces A nosotros Nuestras mises Le falla Y creo que esta señorita Está muy completa Además de que se le otorgaran El título de Miss Valentía ¿Por qué? Porque ella participó En la prueba de deportes Sabiendo que tenía Una enfermedad Que es la epilepsia Entonces fue muy valiente En hacerlo Siempre destacó En las entrevistas Que le realizan los medios Además que tiene una oratoria Muy bien trabajada Igual que Zoe Parada Y considero que deberían Darle una oportunidad De estar en un Miss Bolivia Para que se pueda Desplayar y proyectar más Para un certamen internacional La considero Que está preparada Para lograrlo ¿Qué creo yo Que será la clave La noche de mañana Cuando se lleve a cabo La elección De las cuatro representantes Cruzeñas En el Miss Bolivia? El tema del vestido Creo que va a influir mucho Y la actitud Que tengan en Pasarela Ya no creo Que las señoritas Le tengan el temor A la pregunta Porque ya no hay Esas preguntas Que quedabas En que qué me van a preguntar O que voy a responder Ahora depende De tu ficha Que llenas ¿No es cierto? Te comento Que este año No va a haber Ni siquiera la pregunta Cerca de su ficha Este año Las ocho finalistas Tienen que hablar Ante el público Por 30 segundos Algo que ellas Quieran destacar O algo que les marcó Durante su vida Y cómo lo han trabajado Entonces este año El método ha cambiado Se ha hecho más o menos Al formato del Miss International Donde cada candidata Cada finalista Da un speech Que lo llaman Que es como algo breve De su vida Bueno señores Esas son Nuestras finalistas Para todo el equipo De City TV Pero estoy seguro Que usted está Al pendiente De esta transmisión Y quiere saber Quienes son Las cuatro ganadoras Incluyendo A la que consideramos Que se puede llevar La corona Del Miss Santa Cruz Este año ¿Estamos listos Y preparados Para presentarlo? Para todos ustedes Arrancamos Vamos con las cuatro señoritas Que para el equipo De City TV Merecen corona En el Miss Santa Cruz Vamos con la primer participante Solamente la primer Giorgeli Por favor Para que el público Vaya viendo De las 21 candidatas Las que hemos elegido Las cuatro ganadoras Yo digo cuatro ganadoras Porque Ahí nos quedamos Un ratito Porque son Miss Santa Cruz Señorita Santa Cruz Miss Litoral Y señorita Litoral En el caso De Isiardía ¿Qué corona le dimos? Yo considero Que le damos La corona De señorita Santa Cruz Porque es una señorita Que ha trabajado Bastante Tal vez Si le puedes Guardar en contra El tema De la estatura 171 No es tan buena Entonces la dejo Como señorita Santa Cruz Porque le falta Trabajar algunos puntos Como La actitud De llevarse mejor Con las personas Que están a su alrededor Se ha comentado Bastante esto En las redes sociales Isiardía Tiene una carrera Bien ganada En el tema De cantante Pero no podemos Coronarla Sabiendo que todavía Le falta trabajo Por ejemplo El color del cabello Tiene que mejorarlo Tiene que usar extensiones Para que se vea Más Miss Porque esto ya no es Un tema De un concierto De cantante Esto es Miss Es totalmente diferente Sabemos de la fama Que tiene Pero yo la dejaría De señorita Santa Cruz En el caso De Rosángela Romero ¿Cómo la ve a usted A Isiardía? Estas cuatro señoritas Que le vamos a mostrar A continuación De empezando Por Isiardía Son nuestras ganadoras De la gran final Del Miss Santa Cruz ¿Usted está de acuerdo Rosángela Con que se queda Con el título De señorita Santa Cruz ¿Sí o no? Sí, la verdad que sí Porque destaco Patricia Pedraza Patricia Pedraza Y la verdad que sí Y la verdad que sí Y la verdad que sí Le doy la atención De la atención ¿Qué corona le damos a ella? Le doy la corona Señorita Litoral Porque considero que debe De lograrlo Está entre el Miss Litoral Y señorita Litoral Pero es una señorita Que saca corona Rosángela Romero Yo pienso que Para señorita Litoral O el título Que le está dando Richard a la señorita No veo que encaje Entre las cuatro ganadoras Yo creo que hay otras chicas Más lindas de rostro Y mejor cuerpo Para esto Así es Como lo dicen ustedes A mí me gustaría Igual que ella quede Como Miss Litoral Porque la he visto De persona He tenido la experiencia De compartir con ella Algunos momentos En el salón Y la verdad Es muy hermosa Es humilde Y me encantaría Que ella tenga ese título Bueno, para el equipo De City TV La representante De San Ignacio Queda como Señorita Litoral Y hablamos de esta mujer Que es Fernanda Casteo Arranco con Richard Burton Señores ¿Qué título Se llevaría Fernanda Casteo En el Miss Santa Cruz Fernanda Casteo Definitivamente Sería la ganadora Absoluta Del Miss Santa Cruz 2019 Tiene la estatura De un 80 Como ya venimos Caracterizando No los cruceños De elegir a nuestra Miss Santa Cruz Alta como Yasmín Pinto Tenemos a Joyce Prado Y ahora Con Fernanda Casteo Creo que se coronaría Mañana Como la nueva Miss Santa Cruz Tiene un rostro Natural Sin cirugías Una cara Que llama bastante La atención A nivel internacional Tiene el porte Si bien ha bajado 15 kilos Como lo mencionaban Tiene un tema De perseverancia Y esfuerzo Bastante grande Pero yo le seguiré Aconsejando Que siga bajando Porque todavía le falta El tema de postura Y pasarela Que la critican Bastante en las redes sociales Lo puede mejorar Tienen dos meses Aproximadamente Las ganadoras Para prepararse Para el Miss Bolivia Que va a ser A mediados de julio Entonces hay bastante tiempo Pero para mí Ella es la ganadora absoluta Rosángela Romero Si me parece bien Me quedo con ella Como Miss Santa Cruz Por la estatura A mi opinión En el caso de Patricia Ella sería para mí La señorita Santa Cruz 2019 Es bonita La verdad me gustaría Que ella tenga El segundo lugar Bueno Patricia Para la ganadora De Patricia El Miss Santa Cruz Es Issa Ría Definitivamente Entonces En conclusión Señores Para el equipo Pinedo Porque tiene excelente pasarela Excelente actitud El rostro internacional Tiene una actitud Que verdaderamente contagia Eso es ser una reina de belleza Alguien que contagia al público Con su energía Su belleza Y verdaderamente Ella lo irradia Yo creo que merece ser Miss O señorita Litoral Pero entre ellas Está la corona Bueno señores Giorgieli Váyame jugando Con las cuatro fotografías Porque estas son Las cuatro ganadoras Para el equipo De City TV Para la noche de mañana En la elección De la mujer más bella Del departamento Fernanda Castedo Como Miss Santa Cruz Issa Ría Como señorita Santa Cruz Las representantes A Ignacio de Velasco Como señorita Litoral Y Zoe Parada Como Miss Litoral Veremos el lunes Si la chuntamos o no A ver Si además hay que A avisar a la gente Que esté preparada Para los batacazos Que son llamadas En las redes sociales Las chicas que no son favoritas Pero de pronto En la noche final Entran al cuadro De las ganadoras Y quedamos sorprendidas Entonces Sepan que un certamen De belleza es subjetivo A veces ganan Las que nos gustan A veces no ganan Algunos nos gustan Y otros no Pero hay que estar preparados Como Alexandra Por ejemplo La Miss Warne Que sorprendió Con dos títulos previos Aparte de eso Que pasará Digamos Quien va a entregar la corona Sabemos que es Joyce Prado Ella estará presente Entregando la corona Que pasará Muchas sorpresas Habrá mañana En la elección Del Miss Santa Cruz 2019 Y día siguiente ¡Gracias!